Yo no sabré sabiduría terrenal, para que así al mundo pueda yo vencer. Yo solo sé que mi alma redimió, está en mí, está en mí, está en mí, la gloria a Dios. Está en mí, desde que mío y suya soy, yo solo sé que mi alma redimió, está en mí, está en mí, está en mí. Que todo lo que soy alabe al Señor, alabará al Señor mientras viva, cantará alabanzas a mi Dios, con el último aliento. No pongan su confianza en los poderosos, no está allí la ayuda para ustedes. Ellos a dar el último suspiro, vuelven al corvo y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen con Él al ayudador, al Dios de Israel. Los que han puesto su esperanza en el Señor, su Dios, Él hizo el cielo y la tierra, el mal y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre, hace justicia a los oprimidos y valiente al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros, cuida de los huérfanos y de la viuda, pero frustra los planos de los perversos. El Señor reina por siempre, Él será tu Dios, oh Jerusalén, por todas las generaciones. Alabado sea el Señor. Gracias Padre. Aba y sal, abasando a la vasalla. Aviva tu obra en mí. Aviva tu obra sobre tu pueblo. Vivifícanos Padre Santo. Quita toda sequedad y toda mortandad. Derrama la llenura, poder. Hermanos queridos, oh desciende Espíritu Santo. Oigan esta historia. Gracias Padre por tu pueblo que te gusta. Triste y pesarosa. Gracias porque tú levanta los muros. Y ayer escuché. Que linda es tu presencia derramada. De un alma cristiana que volvió al pecado. Gracias Padre. Y se ha lavado. Oh Señor, liberta a los oprimidos. El impío tú le dices que se vuelva de su mal camino. Se arrepienta. Y se vuelva Dios. Aleluya. Deje que el impío su camino y vuelva hacia Jehová y guarda la misericordia. Te damos gratitud Señor. Te damos gratitud en esta hora. Porque tú nos vas redimiendo Señor. Tú nos vas levantando. Tú nos vas fortaleciendo. Te damos gratitud en esta hora. Oh por tu palabra Señor. Padre en ti somos cubiertos. En ti somos protegidos Señor. Sea tu misericordia alcanzándonos Señor. Sea tu misericordia libertándonos por el poder de tu palabra. Sea tu misericordia rompiendo cadenas, maldiciones. No prosperen, anúlalas Padre Santo. Bendice a tu pueblo. Aviva el fuego Padre Santo. Derrama del poder de tu Espíritu Santo sobre vuestras vidas. Lindo Dios. Y te deja sentir. Gracias Padre. Oh Padre Santo. Oh Gloria a Dios. Oh Padre Santo. Con ese amor en nosotros. Que te amemos. Te amemos. Dios mío el principio. El amor hacia el prójimo. El amor apasionado. Hacia ti Señor. A volver al principio. Aviva el fuego sobre Éfeso. Oh Padre. Aviva el fuego sobre Esmirna. Ayúdanos Padre. A perseverar y a no temer en las lesiones. Aviva el fuego sobre Pergamo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Padre que se quiten los ídolos. Invitiva yo el pecado. Aviva el fuego sobre ti. Atira Padre Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Oh Gloria a Dios. Aleluya. Está todo falso. Mensajero y mensajera. Oh Señor que enseñe a tu siervo a seducir. Padre Santo. Muchos están adulterando tu palabra. Aviva el fuego sobre Salvo. Padre que volvamos al principio de lo que hemos creído con firmeza. Arrepintiéndonos y que regresemos. Padre conforme a tu voluntad para que no venga el ladrón. Aleluya y tome ventaja Señor. Aviva el fuego sobre Filadelfia Padre Santo. Porque aunque tiene poca fuerza no ha negado su nombre. Ayúdanos a perseverar Padre Santo. En medio de nuestras debilidades seamos esa iglesia, la Filadelfia. Ayúdanos a ser fervientes. Oh chéranos con el fuego de tu Espíritu Santo. Quita toda sequedad, frialdad, desánimo, pereza, cansancio. Oh chama la vasalla. Aviva el fuego sobre la odisea. Oh Padre Santo que seamos purificados. El fuego purifica y purifica al oro. Somos tu iglesia Padre redímenos Señor. Ayúdanos a ser limpiados por tu palabra. Renuévanos con el poder de tu presencia por tu palabra Padre. San al que quieras sanar. Hágase tu voluntad. Proclamamos la chaga de Cristo. En tu espalda Padre por el poder de tu palabra. Señor tus azotes Padre. Avanzándanos. Recuerda Padre que tú sufriste para darnos redención y salvación. Gracias por esa muerte Padre Nermadero que produjo vida. Porque fue la victoria más grande. Porque resucitaste entre los muertos. Jesús porque viviste a esta tierra. Echó carne y resucitaste entre los muertos. Gracias Padre Santo. Gracias Padre Santo. Oh Padre tú le dices a los borrachos que despiertan. Que rima a los bebedores que vino. Porque las uvas serán arruinadas. Y se va a acabar. El vino dulce como dijo el profeta Joel en el capítulo 1 verso 5. Oh Padre trae un despertar Dios mío. Llevarme a la iglesia. A báisla a las callas. Oh Señor Padre Santo redímenos. Ay por tu palabra. Debemos darte estas primicias de adoración. De clamor Padre Santo. Oh que podamos ser limpiados. Que tú estés en nosotros. Que nuestro corazón Padre sea puro, consagrado, limpio. Obra en los pueblos y las naciones. En la familia, en los abatidos. En la viuda, en el pobre, en el huésano, en los precios, en el extranjero. En aquel que necesita que tú enviades sus lágrimas Padre. Que haya gratitud. Que damos gracias Padre. Que damos gracias porque tú eres nuestro amparo. Tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra fuerza. Tú siempre estás dispuesta a ayudarnos en el tiempo de la dificultad Padre Santo. Por amor a tu nombre. Por tanto no temeremos. Cuando vengan los terremotos. Cuando vengan las calamidades y las montañas se derrumben en el mar. Aunque rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río traigoso. La ciudad de nuestro Dios. El hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esta ciudad. Una ciudad que no puede ser destruida. En cuanto despúter día. Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en caos Padre. Y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena. Y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. Padre tú habitas entre nosotros. Y aunque vemos las calamidades. Aunque vemos las pestes. Aunque vemos la guerra. Aunque vemos terremotos. Aunque vemos cumplimiento. De principio de dolores. El Señor de los ejércitos celestiales está con nosotros. Está con su pueblo. Él hace separación. Gracias Padre. Tú eres el Dios de Israel. Tú nos fortaleces los impoderosos. Yagüecebao ruge Dios mío. Deriva los altares. Los conjuros. Las maldiciones no prosperen sobre vuestra vida. Sobre vuestra casa. Líbranos de los perros sanguinarios. Yagüecebao pelea con tu palabra. Con tu boca que es la espada de Jehová. Ruge Yagüecebao por tu pueblo. Volta Dios mío. A los enemigos de tu pueblo. Que nos persiguen. Y envían maldiciones y conjuros. Padre. No prosperen sus iniquidades. Y sus planes perversos. Oh Padre Santo. Como torbellino Padre Santo. Estirpa todo plan. Y turba los que el ángel de Jehová los acose. Por tu palabra. Por tu palabra Chagüe. Oh Yagüecebao. Vengan. Vean la obra gloriosa del Señor. Miren como trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar la guerra. Y en toda la tierra quiebra el alto y rompe la lanza. Y quema como fuego los escudos. Quédense inquietos y sepan que yo soy Dios. Toda la nación me honrará. Será honrado el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales. Está entre nosotros. El Dios Israel es nuestra fortaleza. Así como dice el Salmo 46. Oh Padre Santo. Oh Padre Samalí va a soja. Oh desciende Padre. Tú haces cesar la guerra. Oh tú eres quien. Cierras el alto y rompe la lanza. Como dice el Salmo 46. Verso 9. Y quema con fuego los escudos. Como dice el Salmo 46. Verso 9. Palabra de Jehová. Oh Padre Santo. Los gobernantes del mundo. Se han reunido contra el pueblo del Dios de Abraham. Pues todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios. Y exaltado en gran manera en todas partes. Por tu palabra Señor. Oh vivifícanos Padre. Gracias por el agua. Gracias por la lluvia. Gracias por el sol. Gracias por las pruebas. Gracias por las aflicciones. Gracias por los valles. Gracias por los diagnósticos. Gracias por la visita. Gracias por la alma. Gracias por los libres. Gracias por lo que vas a salvar. Gracias por la humanidad. Gracias por tu creación. Gracias por las añadiduras. Oh gracias Padre por el sustento. Gracias porque tú abres puertas. Gracias porque tú abres puertas. Gracias porque no estamos solos ni solas. Gracias porque estamos en el abrigo de tus manos. Gracias porque tú levantas familia. Gracias porque tú restauras hogares, familia, países, tierras. Bendice el fruto de vuestras manos. El trabajo de vuestras manos. Todo lo que hagamos en tu nombre Jesús. Padre ayúdanos el limpiado. Dice el fruto de vuestras manos. Gracias por la建ción. O deальные dos rosas. Obre mis hermanos, que ellos se vuelvan aquí, que ellos se arrepientan en sus iniquidades. Contra ti hemos prevaricado y nos acercamos ante ti en alma, cuerpo y espíritu. Renueva la mente, el corazón, Padre, quita la pudrición del corazón, limpia las paredes del corazón. Redímenos, Padre, que podamos avanzar en tu presencia. Que no aviveste el fuego. Oh, Padre Santo, que tú quites toda sequedad. Que tú quites toda iniquidad. Sama, liva, soja, lava, sanda. Tú eres nuestro escudo, Dios, tú eres nuestro escudo. Quien salva a los de corazón, resto y sincero. Oh, Padre, tú eres nuestro juez honrado. Todos los días se enoja, Padre, con los malvados. Tú estás airado con el perverso, Padre. Pero el justo tú lo guardas. Levántate, Señor, con enojo. Hazle frente a la furia de vuestros enemigos. Despierta, Dios mío, y trae justicia. Líbranos de los que nos atormentan, de los que nos oprimen, de los que nos persiguen por causa de tu nombre. Padre, oh, Yahweh se va, oh, Ruge, Jesús. Ruge, Shaday. Elea, Padre, en el nombre de Jesús. Ruge, Yahweh se va, oh, Padre Santo. Somos los rebaños, somos tus manadas. Oh, Padre, tú tienes cuidado, Padre Santo. Tú nos coronaste con gloria y honor. Tú haces separación de tu pueblo. Tú visitas, Padre. Liberta a muchos que están en las barras. Liberta a muchos que están en la droga. Liberta a muchos que están en puntos, en surin, en las esquinas, prostituyéndose. Muchos que están en inmoralidades sexuales. Muchos que dependen de un alcohol, Padre, para sonreír, Padre Santo. Oh, los que están dependiendo de una pastilla para poder que dormir, Padre Santo. Los que dependen de un arma, Padre Santo. Todas esas personas que bregan en el bajo mundo. Oh, Señor, liberta a muchos, Padre, jóvenes que están cautivos con el dinero fácil. A unos veladores que se arriesgan en el enfrente, Padre. Que cuando vienen y entran en un lugar, Padre. En esos caseríos, Señor, donde hacen tiroteos, donde hacen masacres. Oh, Padre, por los puntos, por la droga, por las peleas, por lo que se promueve, Señor. Oh, gracias a los barrios, las comunidades. Empieza a libertar, liberta a gente que también está atado en la oscuridad. Liberta a muchos brujos, porque yo no creo que tú lo haces, por el poder de tu palabra. Liberta a aquellos que están en engaño bajo el dominio de la oscuridad. Liberta a muchos que son idólatras, que adoran estratos, a imágenes de calle echa por hombres. Liberta a los cautivos, salva al perdido. Obra sobre la viuda, obra sobre el viudo desamparado. Gente que ha perdido su hogar, sus bienes, gente que ha perdido todo. Los que se sienten sin consuelo. Los que están desconsolados. Las familias tristes y abatidas. Oh, los que están padeciendo por causa de tu nombre. Por los que se sienten en soledad. Los que están decaídos, Padre, Santo. Obre las familias por el poder de tu palabra. Trabaja en la mente, en los corazones, Padre. Si hoy viniera el Señor, en vueltas sudarás, cuando estés en presencia en el juicio final. Hoy es tu Salvador. Mañana será tu mujer. Y si tú no le aceptas, perdido estás. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Venga el Salvador, si quieres pasar. Porque él se da la puerta para entrar. Hoy te llama el Señor. Ven, no lo pienses más. Porque este es el momento que te da. Por la liberación, por la salvación. Porque tú reparas, porque tú te llevas el desánimo, el vacío. Porque tú avivas el fuego, porque tú fortaleces a tu pueblo. Porque te llevas la angustia, la aflicción del pueblo. Oh, Señor, la delicia. Grande y terrible, Señor. Grande poderoso. Que se verán en los postreros días. Muchas serán las cosas que en la tierra han de pasar, según las profecías. Muchas serán las cosas que en la tierra han de pasar, según las profecías. Gracias, Padre. La luna se pondrá color de sangre, el sol su luz ha de ocultar. El firmamento será conmovido y las estrellas de los cielos caerán. El firmamento será conmovido y las estrellas de los cielos caerán. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por la amoría. Gracias, porque tú redimes. Gracias, porque tú vivificas. Gracias, porque tú reparas. Gracias, porque tú renuevas, Padre. Gracias por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. gracias Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra por lo que haces gracias Dios